OM System 150-600 Primeras impresiones al sacarlo de la caja Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo Como muchos ya sabéis, los que estéis en el grupo de Telegram que por cierto, si sois usuarios de Olympus OM System muy importante como siempre, estar suscritos aquí al canal y sobre todo también, seguir el grupo de Telegram de usuarios de Olympus OM System que ya somos más de 1.280 usuarios Como habéis visto, me ha dejado OM System España para que pruebe tanto la OM-1 Mark II como el 150-600 He estado probándolo, con lo cual va a haber más vídeos que estoy preparando Ya tengo documentación, ya tengo grabaciones hechas a surfistas para ver el AF para ver la estabilización, para que lo veáis en vídeo a 600 milímetros, como estabiliza este objetivo y hoy lo que vamos a hacer es ver las primeras impresiones que nos vamos a encontrar cuando nos llegue este objetivo a casa Es un objetivo que yo lo metería en la gama media de teleobjetivos que tiene ahora mismo OM System En este caso si descartamos un poco el 75-300 que es ya un poquito más antiguo si entramos ya en teles más serios tendríamos ese 100-400 luego estaría este en la siguiente gama 150-600 y luego tendríamos el copito que serían 150-400 si no recuerdo más, más el multiplicador de 1.25 que tiene En este caso la primera impresión que vais a tener es a ver, es un objetivo gordito es un objetivo que pesa alrededor de 2.100 kilos me parece y es un objetivo que a priori pues es bastante compacto pero que está muy bien distribuido una vez que lo cojáis en la mano vais a decir se ve de buena construcción buenos materiales buenos acabados buenas gomas pero son 2 kilos 2.100 kilos ¿Qué sucede? comparado que esto lo traeré también en un vídeo tenemos el 100-400 en este caso es alrededor de 1.500 euros más barato que este a día de hoy que estoy grabando el vídeo pero no es estabilizado en este caso si queremos ir a teleobjetivos estabilizados zoom tendríamos que ir a este o tendríamos que ir ya al copito que ronda los 1.800-7.000 euros en este caso a día de hoy que estoy grabando el vídeo pues lo podéis encontrar entre 2.500 a 2.700 euros en la parte de adelante tiene un filtro bastante bastante contundente es decir tiene un cristal bastante contundente aquí en este caso creo que es de un diámetro no lo marca aquí creo que era de 95 he estado viendo y el protector UV que este objetivo al final tiene su precio lo vais a ganar por la fauna yo siempre recomiendo poner un filtro UV en este caso si ponéis el eléctrico creo que anda alrededor de los 200 euros lo siguiente que vamos a encontrar es esto que sale hacia aquí súper súper cómodo fijaros que suavidad lo podéis cambiar para que haga zoom directamente estáis haciendo fotografías pam pam para adelante y para atrás y no tenéis que estar girando que es mucho más lento y más incómodo para mí por lo menos lo siguiente que nos vamos a encontrar es el anillo de zoom muy grande muy contundente pero ya os digo que a mí me gusta más agarrarlo desde aquí que tiene la forma y pum extender y contraer el tubo luego nos vamos a encontrar con bastante botonería y esto está muy bien vamos a encontrar botones con una especie de silicona podría ser una especie suave bastante suave de estos tenemos tres son tres botones totalmente configurables como los botones de la cámara con lo cual es muy interesante pues si queréis poner imaginaros el ProCapture en uno en otro queréis poner que os haga la ráfaga en otro queréis poner otra cosa pues ya lo tenéis ahí por ejemplo le podéis pulsar a ProCapture y en otras pulsar directamente a ráfaga bueno aquí ya cada uno lo configura a su gusto vamos a encontrar una pestaña muy muy interesante donde vamos a encontrar ese T y L si lo llevamos hacia la L lo que nos vamos a encontrar es que el objetivo está bloqueado no baja no se cae y esto es muy interesante cuando lo llevamos colgado o cuando lo llevamos en la mano o cuando lo podemos llevar así para que vamos andando por el campo pues para que no se descuelgue y esté golpeándose luego tendríamos la segunda pestaña que en este caso es el zoom pero más duro con lo cual esto también te va a evitar que en principio si vas a hacer una foto y lo quieres dejar a una distancia en concreto pues que no se despliegue es muy muy interesante y la S yo la llamaría no sé exactamente por qué es S yo la llamo S de suave y en este caso es pues como veis pum pum o pum pum en ese caso S de suave de suavidad pim pam eso sí si lo dejas así pues como veis se baja se desciende con lo cual eso tenéis que tenerlo en cuenta siguientes pestañas que nos vamos a encontrar aquí encontramos tres en este caso pues unas pestañas muy conocidas dentro de lo que sería en teleobjetivos zoom en este caso pues podemos ir poniéndole diferentes distancias de enfoque si sabemos que el sujeto va a estar a partir de 10 metros al infinito pues lo colocamos ahí lo podemos colocar a full lo podemos colocar que sea de 2,8 metros que sería en los 600 en el enfoque mínimo o 0,56 que sería en el enfoque mínimo de distancia en 150 hasta 10 metros con lo cual si estamos en una zona controlada y está todo pues a 7,8 metros no te hace falta irte ni a full ni a 10 metros para adelante ¿por qué? porque el recorrido que tiene que hacer pues en este caso es necesitaríamos ponerlo en full que sea todo el recorrido con un foco y si nos ponemos en 10 y está más cerca pues no nos va a enfocar y lo que va a hacer es que el enfoque sea todavía más reactivo que esto ya lo traeré pero el enfoque ya os digo desde ahora que es muy muy rápido luego vamos a encontrarnos esta ruletilla de aquí que simplemente es para mover esta pestaña que nos encontramos aquí esta pestaña en este caso necesitáis una llave Allen para soltar los cuatro tornillos si queréis quitarla esta es la que se pone en lo que sería la zapata del trípode si no la queréis usar porque no vais a utilizar en este caso trípode pues lo podéis quitar eso sí esto no sale lo que es el enganche en sí no sale solamente saldría esta pestaña que lleva el enganche directamente de Arca Suite que es muy cómodo porque directamente lo podéis poner en cualquier trípode aquí vais a encontrar en esta pestaña que se mueve pero que no se puede quitar diferentes enganches para también llevar la correa ahí enganchada y poder llevarla colgada en este caso luego en la parte de atrás ya vendría lo que es la serigrafía con la distancia focales y con el diafragma y en este caso pues vendría todos los contactos del enfoque automático en esta zona de aquí que se me había olvidado comentaros vamos a encontrar el anillo de enfoque manual si queréis enfocar manualmente pues sería eso lo que sí es verdad es que si estáis a 600 y queréis enfocar manualmente no es excesivamente cómodo porque va a tender como a culearte un poco lo suyo sería siempre agarrarlo que se extienda y tenerlo agarrado así es un objetivo que a priori cuando lo tienes un rato yo estaba haciendo a surfistas y tal si lo tienes bien apoyado y tal se aguanta bien en principio se aguanta bien incluso yo lo aguanto mejor que el 100-400 que pesa casi un kilo menos pero que sucede con el 100-400 que no es estabilizado entonces a partir de 300 milímetros casi ya es más la fuerza que tú tienes que estar haciendo que este que nada más lo bloqueas aquí se para el mundo y ya puedes hacer la fotografía sin ningún tipo de problema porque no tienes trepidación porque este está estabilizado con la OM1 más 2 hasta 8,5 pasos creo entre cuerpo y objetivo creo que llegaba ahora ya a 8,5 como siempre me dejáis los comentarios que pensáis de este objetivo ya sabéis que cualquier duda que tengáis también me la dejáis en los comentarios y como siempre ya sabéis que también podéis suscribiros en este círculo aquí y si queréis ver más vídeos tutoriales podéis hacerlo en este cuadrado de aquí nos vemos en un próximo vídeo chau